Alerta en presas de Tamaulipas. Se avecinan tres días de intensas lluvias en el país. En Nuevo Laredo se consume un millón de litros de diésel al día. A partir del 25 de agosto, algunos medicamentos serán surtidos solamente con receta. Han incrementado los cruces del Puente Mundial número 3 en Nuevo Laredo. Presenta Presidente de la República paquetes de apoyos para afectados por el huracán Alex. Jenny Rivera se presenta en concierto este 23 de julio en Laredo, Texas. Estas y otras noticias más aquí, en Líder Informativo TV. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líder Informativo TV, un espacio para su información. Iniciamos con esta edición del jueves 22 de julio. En información estatal, el director de la Comisión de Agua en Tamaulipas, Sabas Campos, exigió a la Comisión Nacional de Agua realizar una revisión de operación de presas, para así disponer de un programa de mayor rehabilitación de drenes, para que no vuelva a presentarse una contingencia como la que se estaba padeciendo en la actualidad en el Estado, debido a los efectos del huracán Alex. El gobernador del Estado, Eugenio Hernández Flores, además de autorizar, dice que está trabajando, pero que su mayor preocupación son las presas que siguen encima de sus niveles de operación, y que se requiere de al menos 53 días para que ésta se desfogue. Esto agregó, si no llueve o nos llega otro huracán como Alex. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica alta probabilidad de tormentas fuertes e intensas para el Distrito Federal, así como el Estado de México, Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí y Michoacán para los próximos días 21, 22 y 23 de julio. Para este miércoles 21 se espera un 60% de probabilidad de lluvias fuertes, mientras que para el 22 y 23 habrá lluvias intensas que podrían estar acompañadas de intervalos, de chubascos, así como de actividad eléctrica, granizo y fuertes vientos que pueden causar daños materiales. Las precipitaciones... Corte. En información local se consumen diariamente un millón de litros de diésel y empresas locales que trabajan con Pemex en el suministro de combustible pararon actividades por cierre de carreteras. A partir de este miércoles se empieza a normalizar su abasto. Debido a que a partir del 25 de agosto del año en curso, algunos medicamentos deberán ser surtidos en las farmacias con receta, desde el 7 de junio pasado, personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha estado llevando pláticas a dueños de farmacias con toda la información al respecto. El número de cruces por el Puente de Comercio Mundial número 3 se ha incrementado en los últimos días, alcanzando 4.800 cruces diarios. Ese incremento ha permitido recuperar el movimiento perdido durante los días que cerró la carretera nacional. Esto comentó Alfredo Espinosa Elizondo, titular del fideicomiso del Puente número 3. Para reiterar el apoyo total del gobierno federal a los estados afectados por el huracán Alex y así dar seguimiento puntual a las medidas anunciadas en los últimos días, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó un paquete de apoyos para aquellos estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estos afectados por el huracán Alex. El evento se realizó en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. El Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, había liberado hasta ayer más de 900 millones de pesos, algo inédito. Y quiero insistir en algo muy importante, no es todo lo que apoya el Fonden, son apenas los apoyos parciales, los apoyos iniciales para enfrentar con mayor agilidad los primeros momentos del desastre natural. Este viernes 23 de julio, en punto de las 8 pm, se llevará a cabo el magno concierto de Jenny Rivera, presentando su disco más reciente, El Laredo Energy Arena. El día de ayer, nuestro jefe de información de Líder Informativo, tuvo como invitado en los estudios de Líder Informativo TV, a Mario Salinas Falcón, secretario de Obras del Gobierno Municipal del Nuevo Laredo. Envemos cámaras de Líder Informativo TV hasta la Ciudad de México, con nuestros compañeros de la agencia de noticias AMEX. Adelante, Denise Vergara. Gracias, Angélica. Vamos a la información. Se avecinan tres días de intensas lluvias en el país, principalmente en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí y Michoacán. En el caso de Guerrero y Oaxaca, las lluvias serán torrenciales, sobre todo en zonas montañosas y de sierra. El Sistema Meteorológico Mexicano informó que del 21 al 23 de julio habrá lluvias intensas que podrían estar acompañadas de intervalos de chubascos, actividad eléctrica, granizo y fuertes vientos que pueden causar daños materiales. Debido a los tres días de lluvia continua, autoridades capitalinas recomendaron a la población del Distrito Federal evitar viajes innecesarios por la tarde-noche. América Latina crecerá desde el 2010 un 5.2%, principalmente por exportaciones a los países de Asia, según reveló un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Brasil encabeza las mayores tasas de expansión económica de América del Sur, seguido de Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú. Las economías de otros países, entre los que se encuentran México, República Dominicana, Panamá, Bolivia y Chile, también crecerán, aunque en menor medida. Regresamos al estudio del líder informativo en Tamaulipas. Y en deportes también tenemos noticias. Del otro lado del estudio está mi compañero Diego Reyes. Adelante, Diego. Muchas gracias, Angelicano. En información deportiva local, la Liga Oriente de Nuevo Laredo debutó con el pie derecho en el nacional que se efectúa en la ciudad de Monterrey, de ligas pequeñas de 11 y 12 años de edad, al vencer por blanqueada de 10 a 0 al equipo de Guadalajara, donde ayer los neolaredenses se midieron a la ciudad de Juárez II. En más información local, consiguieron la victoria el equipo Northwest de la Liga Pequeña de Béisbol para coronarse campeones de la categoría 9 y 10 años del Distrito 34 de la Aereo Texas, donde el conjunto Jogiblanco venció a Río Grande por marcador final de 4 contra 3. Y para los aficionados a la fiesta brava de esta ciudad, este fin de semana se efectuará la onceava novillada familiar, donde se presentarán Ricardo Fausto y Alejandro López de la ciudad de Huascalientes, alternando con David Vizcaya de Guadalajara, lidiando seis finos y arrogantes novillos de Golontrinas, donde todo lo recaudado se donará al hospital civil de esta ciudad. Hasta aquí con la información y como ya saben, estas y otras noticias más podrás encontrarlas en tu matutino líder informativo y por supuesto en la sección meta. Regresamos contigo, Angelica. Gracias Diego y muchas gracias a usted por sintonizarnos en una emisión más de Líder Informativo TV. Soy Angelica Boriseño y los invito a que siga bien informado a través de www.líderinformativo.com en la sección multimedia, así como en las redes sociales, pero sobre todo por aquí, por Líder Informativo TV. Hasta pronto. Líder Informativo TV. 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 Gracias por ver el video.